El niño jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron con los pastores Y le van llevando paquitas y flores La paja está fría, la calma está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño van las postellas Niñito bonito, manojo de flores Llora sobrecitos por los dejadores Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron con los pastores Y le van llevando paquitas y flores La paja está fría, la calma está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño van las postellas Niñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los dejadores La Virgen María llora con ternura Esa mente muere cada día En la disoscuridad Hasta sola malherida Toda mi felicidad Es inútil pretender olvido Que jamás podré lograr Todo se quedó contigo Todo hasta mi vanidad No es posible que estés sola Tengo tanto para dar Porque vivo enamorada Y en mi triste soledad Mi corazón está llorándote Pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo, óyelo Te muere, calla, sufres, sálvalo Con tu amor, con tu amor Voy camino de regreso a casa Nadie me acompaña allá Y mis horas, nunca más Y mis horas van pasando Sin tener con quien hablar No es posible que estés sola No es posible que estés sola Tengo tanto para dar Porque vivo enamorada En mi triste soledad Y en mi triste soledad Mi corazón está llorándote Pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote Mi corazón está llorándote Óyelo, óyelo Te muere, calla, sufres, sálvalo Guayaquil es una hoguera, señores Entramos al minuto final Se está terminando Ha comenzado desde hace rato La gran quemazón de los monigotes La gran quemazón de los monigotes Mi camino de regreso a casa Nadie me acompaña allá Y mis horas van pasando Sin tener con quien hablar No es posible que estés sola Sin concentro para dar Porque vivo enamorada En mi triste soledad Esta es una costumbre muy ecuatoriana La quemazón del año viejo Tendiendo la frustración que nos deja El año que se va Faltan 40 segundos Está terminando Ya llega Ya escuchamos Sus pasos Ya se acercan Está terminando Está terminando ¡Se acabaste! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Viva Ecuador! Mi corazón está llorándote Pienso en ti, pienso en él, estoy segura que no volverás Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Te mueres, callas, sufres, sálvalo, con tu amor, con tu amor Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él, estoy segura que no volverás Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Te mueres, callas, sufres, sálvalo, con tu amor, con tu amor Gracias por ver el video